Hola que tal, soy Abigail Guerra, la dominicana más salvadoreña y esto es Política Sin Filtro. Suscríbete y presiona la campanita para estar pendiente del programa a diario y ahora puedes interactuar mandándonos un video respondiendo a la opinión del día al número de WhatsApp 310-350-4785 y así serás parte de este programa. También envíanos un video con tu saludo, lo cual estaremos colocando al final de este segmento. Recuerda que en Política Sin Filtro la opinión del pueblo es la más importante. Y ahora sí, comencemos. El Salvador se mueve para Marruecos y muchos dirán, bueno, ¿cómo así si esto es imposible? Pues déjenme contarles lo que se viene para los hermanos lejanos salvadoreños y cuando digo lejanos es porque realmente están muy retirados, pero eso no ha sido algo para impedir el apoyo que el gobierno salvadoreño les dé desde la distancia. Y es que el gobierno salvadoreño acaba de inaugurar su primera embajada en el continente africano, específicamente Marruecos, país el cual cuenta con unas excelentes relaciones diplomáticas, luego de que El Salvador dejara de reconocer en el año 2019 a Sahara Occidental como un estado independiente. La encargada de gestionar y aperturar la embajada salvadoreña fue la canciller Alexandra Hill, quien no ha descansado pues prácticamente en su búsqueda por facilitar a los hermanos salvadoreños que residen en el exterior una oportunidad de tener cerca un pedacito de su país que los represente y los ampare en cualquier trámite o asesoría que deseen realizar. Y para la canciller salvadoreña, esta es una excelente histórica noticia que sirve como testimonio de las buenas relaciones bilaterales de ambos países. La persona encargada del funcionamiento de la embajada es Ignacio Pérez, quien desde ya es considerado como el embajador de El Salvador en Marruecos. Y señores, de verdad que sin importar la enorme distancia que separan a ambos países, y sin importar también la diversidad cultural, ambas naciones se han unido bajo un bien común que es apoyar a los salvadoreños radicados en Marruecos. Acciones como esta es probable que la veamos muy seguido y es de aplaudirle a la canciller, quien ha realizado un trabajo excelente. Y ahora la población salvadoreña en el exterior ya cuenta con más opciones para así poder asesorarse y de una vez poder aprovechar enlistarse para poder ser considerados en el próximo padrón electoral y así poder hacer valer su voz emitiendo su voto de manera electrónica. Una de las campañas sucias que actualmente está manejando la oposición es la de decir que otros países y organismos internacionales han negado su ayuda al gobierno salvadoreño. Yo les digo que mejor se deberían quedar con el pico cerrado y traguen a esta noticia. Resulta que el Banco de Desarrollo de América Latina ha informado que aprobó la entrega inmediata de 250 mil dólares a El Salvador para que sean utilizados para solventar las necesidades de las personas que se vieron afectadas por la tormenta julia. Con este aporte, tanto el banco como el gobierno del presidente Bukele tienen como propósito contribuir con las personas damnificadas y a la vez invertir en la reconstrucción de infraestructuras dañadas. Aquellos decían que no iba a haber ayuda para el país y como siempre les sale el tiro por la colata, ya que existen muchos países y organismos que apoyan al presidente Bukele quien les ha generado confianza en que lo donado será debidamente utilizado, no como hicieron esos corruptos criticones que en lugar de destinarlo en ayuda, se lo robaron. Todos sabemos que orar en ningún momento es malo. Cada persona de fe decide el momento que lo hace y cuando desee, pero por lo visto para el reconocido sacerdote vinculado con la oposición salvadoreña, solo es bueno orar cuando la iglesia lo ha propuesto. Y eso fue lo que dijo cuando insinuó que el presidente Bukele haya decretado un día nacional de oración, fue por puro populismo, llegando hasta el colmo de decir que este tipo de oración tiene menos validez que las oraciones que la iglesia propone. Señores, la ceguera política de este sacerdote opositor, Edwin Baños, lo hace ser un mercenario de la fe sin convicción de lo que verdaderamente significa la práctica de la oración. Un decreto para día nacional de oración, eso es populismo, eso está bueno, es magnífico, es maravilloso, pero no le corresponde a un presidente de la república. O sea, para mí tiene muchísima más fuerza que mi obispo diga, vamos a ofrecer la misa de tal día o una hora santa de oración por este huracán que viene. Lastimosamente, una iglesia que se debe mantener unida por la fe se ha visto envuelta en dilemas políticos, sobre todo aquellos sacerdotes que se han dado a la tarea de criticar al gobierno salvadoreño y todo como resultado del pronunciamiento del arzobispo Escobar Alas en cuanto a la reelección, tema que él mismo aclaró en su debido tiempo, pero es el colmo que siguen dándose a la tarea de prestarse al juego barato opositor, saliendo con argumentos inventados, pues hasta donde se sabe, la oración no viene sujeta a un día, a una hora y a un lugar determinado. De igual manera, su valor no depende de quien la proponga o decrete, el valor de la oración viene de las personas que de fe creemos, señores, en su poder y sabemos que a través de ella podemos comunicarnos con Dios. Se nota leguas que el sacerdote Edwin, pues, está algo desubicado. Vean con la nueva que nos ha salido el inservible diputado Jaime Guevara, diciendo que él prefiere no responder y quedarse callado a lo que el 98% de los salvadoreños reclama y muchos nos preguntamos cuál es el argumento del nuegadito para así negarse a responder por según él, señores, la población siente más cariño por el presidente Bukele y eso es algo que el nuegadito extrañamente no le interesa, pero le molesta. Hasta aquí se le siente el olor a celos y resentido al inservible. Miren, hay que ubicarse, yo le digo a aquellos amigos que son fanáticos, que están enamorados del presidente, no hay ningún problema, ustedes tienen derecho de hacerlo y pisarse, hacerle corazones como ustedes quieran, pero hasta a ese nivel, tener a ese tipo de fanático, a ese nivel, no, yo creo que hasta no dan ganas de responder. Aquí hay problemas, en el país tenemos problemas y el gobierno, el gobierno, su responsabilidad, su responsabilidad es resolver los problemas del pueblo, para eso fue electo. Si no lo puede resolver, bueno, entonces dígalo. Renuncie. Renuncie. Bye bye. Ah, pero estar viniendo a tres años, a tres años, más de 500 promesas que se pusieron en ese plan Cuscatlán, digan ustedes cuántas, menciónenme tres mega obras que haya construido ese gobierno, menciónenla, pero a estos tres años que sigan viniendo con la misma cantaleta de que arena, que el FMLN aquí, que allá, que no sé qué, no, eso, no sé. Pues al presidente Bukele, en efecto, muchos le tenemos cariño, lo admiramos, los respetamos, y lamentablemente para la oposición, ellos nunca jamás nos escucharán expresarnos así de ellos, si de mi parte, no los bajo de inservibles, sea quien sea, si son oposición, para mí son unos inservibles, y lo digo abiertamente en mi programa, no me importa lo que digan los otros programas, ay, que una dominicana nos está insultando, me vale, ustedes no merecen ni el mínimo respeto de mi parte, y mucho menos de la población salvadoreña, simplemente son personas que no sirven para nada, punto. Por otro lado, ¿será que al excelsor Ortiz le ha entrado algún tipo de sentimiento, más allá de la admiración por un diputado de la bancada Castillán? Bueno, eso es lo que aparece al ver su rostro expresivo, con una sonrisa muy nerviosa, y esos ojos pispiretos, prestando atención mientras frota sus manos para despistar lo nerviosa que se pone al oír las palabras del diputado Walter Cotto durante una comisión en la asamblea, pues vean las imágenes y su forma de actuar para poder sacar conclusiones del asunto. Las imágenes dan mucho que pensar, pero asumamos que el excelsor lo hace por admiración al escuchar al diputado hablar. Esto, señores, se ve muy extraño. Como se los he venido diciendo, esta es la época donde salen los opositores aburriendo con los mismos argumentos que han puesto durante muchos meses con tal de oponerse a las prórrogas al régimen de excepción. Y uno de estos personajes es el padre José María Togeira, que no se cansa de decir que el régimen de excepción no es más que una vulneración a la constitución salvadoreña y los derechos humanos. Yo creo que un régimen de excepción de un mes que señala la constitución señala una limitación a los regímenes o a las situaciones de excepción. Entonces, la prolongación sistemática del régimen de excepción, aunque aparentemente puede parecer legal porque la constitución dice que se podrá prorrogar, pero el espíritu de poner solamente un mes quiere decir que el Estado tiene la obligación de resolver los problemas en un mes o máximo en dos meses, tres, ya sería exagerado. Entonces, yo creo que tener siete meses de régimen de excepción, desde el principio de la idea constitucional del régimen de excepción, me parece violatorio de la constitución, o al menos del espíritu de la constitución. Yo creo que ha habido una serie de, o una acumulación de violaciones de derechos de las personas, derechos constitucionales de El Salvador, derechos humanos, etcétera, que indican que hay una contradicción muy fuerte entre el fin del régimen de excepción, que es enfrentar una ola de delincuencia, y los medios que se utilizan. Los argumentos de Tojeira obviamente no pararon allí. Para él, los medios utilizados para combatir a los pandilleros no son los adecuados, ya que él cree que lo que se ha hecho es capturar a personas en base a sospechas sin tener una acusación formal que imputarles. Y si acaso el gobierno tiene alguna prueba, no son tan irrelevantes como para mantener detenida toda esa gente por mucho tiempo. Señores, no sabía que Tojeira, aparte de ser padre, ahora también es juez para decidir quién es inocente y quién no. El fin, uno puede pensar que está básicamente cumplido con toda esta serie de detenciones, etcétera, listas, pero los medios han sobrepasado a los fines, los medios se han convertido en el verdadero fin del régimen. Son los medios de detener prácticamente en base a sospechas, no en base a pruebas, detener y llevar a juicio, ¿verdad?, y prolongar la estadía en la cárcel de las personas, a veces con pruebas irrelevantes, a veces con denuncias anónimas, y todo el sistema judicial se ha plegado absolutamente a una finalidad que es más de control social y de control social más que delincuencial, aunque tenga una repercusión en el control delincuencial. Sé que a muchos de ustedes les ha pasado que cuando oyen algún frentudo o un medio chayotero hablar sobre la supuesta renovación que hay en el partido de los terengos, lo primero que se les viene a la cabeza es el personaje del ataconudo Ortiz como referente de la nueva juventud del FMLN. Estos mil y tontos hablan de una renovación y salen con tipejos como Ortiz encabezándolos y lo peor, haciéndolos quedar aún más en ridículo. A la ataconuda no le importa quedar de mentiroso y hacer quedar mal a sus compañeros de fechorías al asegurar que el FMLN ha sido uno de los protagonistas de los cambios más importantes ocurridos en el país. Y dice también que no hay partido político alguno que se pueda comparar con ellos. Señores, esto es un drama total. Yo he dicho como secretario general del FMLN que más allá del papel que hemos tenido en términos de gobierno, de oposición, de partido político, en cualquier escenario. Y me aprecio de decir que el FMLN ha sido el protagonista de los cambios más importantes de la historia del país. Yo creo que hay una fuerza política que se compare histórica y en el presente a lo que el FMLN le aportó al Salvador y le ha aportado al Salvador en materia de los cambios que el país tiene ahora, con todo y que necesitamos superar muchas cosas que están pendientes. Pero como todos los procesos democráticos, son procesos que tienen una visión de corto, mediano y largo plazo. La taconuda Ortiz dice que por favor le tengan piedad y clemencia para que ellos puedan terminar los proyectos que no terminaron. Al menos este frentudo acepta que no lograron concluir ni un solo proyecto. Pero por eso que no se preocupen, ahí está el presidente Bukele con los pantalones bien puestos para terminar todas las chambonadas que dejaron esos terengos. Y con respecto a lo que menciona Ortiz, de que no hay fuerza política que se les compare, pues en cantidad de dinero y cantidad de corrupción, a lo mejor sí ellos cometieron demasiado. Pero si hacemos caso omiso a las cantidades, ahí están los areneros, que los mayosos y corruptos sí que se les ponen a la par. Esto es lo que se negan a aceptar esos partidos opositores defensores de los pandilleros. Hablo de los excelentes resultados obtenidos hasta la fecha contra el combate a los terroristas bajo el plan control territorial. El encargado de brindar estos detalles fue el ministro de seguridad Gustavo Villatoro, que además habló sobre el total de días registrados hasta la fecha donde no ha ocurrido ni un tan solo homicidio. Casi menos de siete meses de haber iniciado esta guerra en contra de las pandillas, los resultados son innegables. Más de 55 mil capturas de terroristas pandilleros, más de 1.644 armas de fuego quitadas a estas estructuras terroristas, más de 2.026 vehículos, 12.842 teléfonos celulares y 1.24 millones de dólares. Además, contabilizamos a esta fecha 214 días sin homicidios, la mayoría de los cuales han sido dentro del régimen de excepción y que nos ha permitido como país poder salir de esa lista negra internacional en la que nos encontrábamos. Porque hace menos de cuatro años, éramos uno de los países más violentos del mundo. El ministro de Defensa, Marino Monroy, no se quiso quedar atrás y dio a conocer los resultados arrojados por el régimen de excepción y nuevamente pone a disposición el trabajo de la Fuerza Armada para que en conjunto con la Policía Nacional Civil acaben de una vez por todas con esa plaga de terroristas, solicitando una vez más a la Asamblea Legislativa una nueva prórroga del régimen de excepción, atendiendo al llamado del pueblo que obviamente también lo exige. Regresamos nuevamente a esta Asamblea para presentar la solicitud de prórroga del régimen de excepción y hay un respaldo de lo que estamos haciendo. Los resultados que ha arrojado el régimen de excepción en materia de seguridad son los que nos permiten a nosotros y nos dan ánimos para continuar este trabajo y para solicitar nuevamente esta prórroga, haber sido exitoso todo lo que veníamos realizando, creó las bases para implementar este régimen de excepción. Pero solamente a través de este mecanismo es que ha sido posible poner o explotar al máximo las capacidades de la Fuerza Armada para apoyar a la Policía Nacional Civil, ya que sin este régimen de excepción, había algunas actividades que la Fuerza Armada estaba inhabilitada a poder desarrollar en apoyo a la Policía Nacional Civil. Y eso es lo que la población está valorando y por esa razón es que la población honrada pide que continuemos realizando este trabajo en apoyo a la Policía Nacional Civil. Hasta aquí el programa de hoy, nos vemos mañana en un próximo video, si te gustó mi programa te invito a que me ayudes a llegar a mi meta de 200 mil suscriptores este año, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, también quiero agradecer a todas las personas que colaboran en el crecimiento de esta producción, donándonos con el botón super gracias y para más noticias internacionales, sigue mi otro canal en YouTube, Política Sin Filtro Internacional. También quiero mandar un saludo muy especial a todos ustedes que me mandaron un saludo a través de un video al número de WhatsApp 310-350-4785. Si quieres que tus saludos salgan en el próximo programa, envía tu video al mismo número. Julio Vargas desde Santo Domingo, para decirte que valoramos mucho el trabajo que vienes realizando. Mi familia, fans de Bukele, Dios te bendiga, Miguel, y que todo lo que sea de buen nombre se derrame sobre ustedes, en el nombre de Jesús. Amén. Mandarles un cordial saludo desde aquí, desde la ciudad de Manzales, Colombia. Felicitar al señor presidente Bukele, porque es un presidente, un presidente de verdad. Dios los bendiga a todos a su favor y que viva la relación, porque es un hombre que merece la relación y que gobierne por muchos 20, 30 años más. Antes de despedirme, quiero agradecer también a todas las personas que me enviaron sus opiniones enviando un video al número de WhatsApp 310-350-4785, respondiendo a la pregunta del día. Así que escuchemos. Según Bukele, nunca ha existido esa independencia. Solo se pasó de una monarquía a una oligarquía. Además, él ha resignificado el concepto democracia. Es por eso que en contadas encuestas de todo tipo, incluso las encuestas contrarias a Nayib Bukele, han mostrado que Nayib Bukele tiene sobre el 80% de aprobación. Y en el caso de encuestas más objetivas, incluso sobre el 90% de aprobación. Aprobación, algo inédito en el mundo. Es por eso que hoy día se considera el mejor presidente del mundo. Un saludo acá a la distancia desde el país Costa Rica. Hoy El Salvador se ha puesto un sello como el mejor. ¿Y a causa de qué? A causa de tener un presidente como este señor Nayib Bukele, al cual le envío mi respeto para él y para su esposa también, que siempre lo apoya donde quiera que él va, en las campañas que él va, donde quiera que esté. Un hombre que no solamente se ve en los curules, sino un presidente que se ve donde la gente lo necesita. Y claro que no voy a dejar atrás mi saludo muy especial a ustedes, que siempre me apoyan en mis redes sociales, empezando en YouTube con René Douglas, Etervina Mejía, Tony Sánchez, Bill Macanas, Douglas Eduardo, Reinaldo Tuzares y Jaycee Villas. Y en Facebook, José Flores, Max Cerueda, Gloria De Maya, Raúl Flamenco y Caibil Rivera. Si quieres que te mande un saludo, no olvides decirme en los comentarios. También búscame en mis redes sociales, como Políticas Sin Filtro, en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Soy Abigail Guerra y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina